Ya de la mujer, tus labios me seducan, me vuelves a besar Tus piernas se me abrojan, me sonríen con maldad Tú sabes cómo complacerá, oh sí, sabes, lo harás con solo decisión Me tienes, 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 me tienes. Yo sé que tú me quieres, tú sabes que lo sé, sabes que no vas a decirlo, no hay por qué. Tus ojos me persiguen, con ganas de jugar, están enloqueciendo, me han follado, descontrolar. Me tienes que dar más de ti, me tienes que dar más y más. Me tienes que dar más de ti, me tienes que dar más de ti. Ahí quiero que hagan eso. Lo voy a hacer, y es que después, a ver, listo. Yo voy a poner una mejora, acá no lo veo, quiero con fuerza, y ahí tirando, fácil regalamos algo, después, pero quiero verlo si es principal, a ver, listo. Y de nuevo. Uno, dos. Dos. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Gracias chicos! Un aplauso para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!